Alejandro Guillamatey, el presidente de Guatemala, declaró este lunes el estado de calamidad en el país a causa de la tormenta Julia. Guillamatey ha comunicado en su cuenta oficial de Twitter que el estado de calamidad solo estará vigente durante 30 días con el objetivo de implementar medidas urgentes para salvaguardar la vida de los guatemaltecos ante el peligro del ciclón. Guatemala ya ha sufrido daños en sus infraestructuras, además de la pérdida de la electricidad y la desaparición de algunas personas, mientras que otras están aún en una situación difícil física y económicamente. En estos 30 días el Poder Ejecutivo llevará a cabo nuevas medidas incluyendo algunas compras directas para la emergencia.